¿En Yello, Jodrigui? Ah, bueno, Yello, hermano. Yello, hermano. Ha estado conmigo en esta travesía. Ha sido el caballo de carga que ha estado conmigo desde el 2002, desde el 2002 sin parar hasta ahora, hasta el 2017. Así que ha sido 15 años que ha estado de la mano en lo que puedo considerar. Y gracias a Dios, esto, una bonita carrera. Y él ha sido parte de eso. Así que un trabajador, un hermano, un amigo, le debo muchos de mis éxitos que tengo, pues se los debo a él. Y pues, mientras tenga trabajo y mientras la gente siga confiando en lo que es Carlos Núñez, pues él siempre va a estar a mi lado hasta que él decida hasta cuándo no. Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de Los Clecas del Deporte. En esta ocasión vamos a hablar sobre el torneo Jeep de clubes en Puerto Rico, el torneo más importante en esta modalidad en el deporte. Y queremos traerle información para conocimiento de todo el mundo. Y nos encontramos acompañados aquí por el gran Yello Rodríguez. Saludos, Yello. Saludos, buenas noches a todos. Bueno, y también nos encontramos aquí con la Tati Cleca Deluxe. Saludos, Tati. Hola, saludos. Espero que estén bien. Bueno, Yello, ¿cuál es tu posición en el torneo? Primera, llevo, soy el director técnico, que se encarga de hacer básicamente todo el torneo. Yo llevo seis años haciendo el torneo, así que es un gran privilegio hacer el mejor torneo de Puerto Rico, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues mira, el torneo consiste básicamente de todos los clubes de Puerto Rico de voleibol. Nada, estamos ocho días en el centro de convenciones, se dividen las categorías desde seis años hasta 23 años, tanto femenino como masculino. Se dividen también el torneo en Open, que Open, la edición Open, la edición que se encuentran los equipos más fuertes, ¿no? La división este club, que es más o menos los equipos que están en el medio, y la edición beginner, que es para los equipos que están comenzando a jugar. ¿Y qué voleibolistas famosos han participado del torneo? Pues mira, en la categoría de 23 años siempre participan jugadoras que juegan superior, ¿no? Cada equipo tiene la potestad de llevar dos jugadores en cada equipo, así que básicamente el equipo de jugadoras superior, básicamente juegan ese torneo las que quieran, ¿no? Claro. De ellos el asistente de Carlitos Núñez con las criollas de Caguas. De ellos te pregunto, estamos viendo que también hay torneos de básquetbol, y hay torneos de voleibol screen, ¿consiste más o menos todos estos en lo mismo? Es todo respecto a deportes, o sea, en los deportes, pero es así igual de clasificatorio en todos. Sí, mira, básicamente la compañía tiene tres torneos, tres eventos durante el año. Nosotros terminamos ahora en el mes de julio con el torneo de baloncesto, que es del 12 al 16 de julio, y tenemos el Spring Challenge, que siempre lo celebramos a finales de enero, que de ahí el equipo que caiga campeón en cada división, pues tiene la inscripción gratis para el GIT en el mes de junio. Los equipos van siempre al Spring para tratar de que esa inscripción sea gratuita en el mes de junio. Paco, te dejo con Yello. Yello, cuéntame, ¿cómo fue la participación en el torneo? ¿Cuántos clubes participaron? ¿Cómo tuve la fanaticada? ¿Cómo fue el ambiente allí? Pues mira, un ambiente bien familiar, un ambiente de mucho bolivor, ¿no? Básicamente nosotros tuvimos 2.267 partidos en ocho días. Eso lo dividimos en 32 canchas. Y básicamente participaron todos los clubes de Puerto Rico. Alrededor de 692 equipos participaron desde los seis años hasta los 23 años. Tanto femenino como masculino. Así que fue una semana dura. Estamos recuperándonos, ¿no? Porque era el primer juego comienza a las ocho de la mañana. El último comienza a las nueve y cinco de la noche. Así que aún recuperándonos, ¿no? De esa semárica que fue bastante dura. Yello, hemos hablado en ocasiones con personas del deporte que entienden que hay demasiados clubes en Puerto Rico. O sea, que como que los niños no practican tanto, sino que juegan demasiado en demasiados torneos. ¿Cómo tuve esa dinámica? Mira, pues sí, definitivamente. Antes había bien pocos clubes. Los clubes comenzaban básicamente de lleno en el mes de enero. Una vez finalizaban los torneos de escuela que comienzan en el primer semestre de colegias, ¿no? Que están desde agosto hasta noviembre, básicamente. Ahora, pues con tantos clubes, tantos torneos, básicamente ya ahora en agosto comienza la temporada de voleibol de clubes. Entiendo que hay demasiado torneo para nuestros atletas, ¿no? Creo que se debe tener un mejor control en cuanto a los torneos. Ahora en agosto comienzan los colegios. Y eso le toma mucho tiempo porque básicamente los niños están jugando meses en semana a juegos de liga. Están jugando y iniciando en torneos que básicamente juegan seis, siete juegos a la semana más a practicar los clubes. Creo que hay que buscar la manera de bajar la cantidad de partidos que tienen los jugadores durante este primer semestre especialmente. Nosotros en la entrevista que le hicimos al papá de JJ Barea, don Jaime Barea, él nos hablaba de que él solamente le permitía a su hijo jugar un torneo de baloncesto al año. Él jugaba a voleibol también, jugaba a tenis. O sea, que era como que... Lo dejaba participar en deportes todo el año, pero no lo quemaba en un solo deporte, ¿no? O sea, que era como... ¿Tú fomentas eso también? De que el jugador de voleibol no juegue solamente voleibol. Bueno, ya los tiempos cambian. Antes, cuando uno era más joven, jugaba a los septiles voleibol, que esos eran más o menos los deportes principales en el país. Ahora, básicamente, por lo menos después de la experiencia propia, ahora los que juegan voleibol, juegan voleibol, los que juegan baloncesto, juegan baloncesto, los que juegan socker, juegan socker. Que ya no es como antes, que juegan varios deportes. Básicamente, entiendo que... Que eso ha disminuido bastante. Pero pierde, ¿no? O sea, los atletas pierden al no jugar más de un deporte, porque cada deporte te desarrolla diferentes músculos, diferentes combinaciones, ¿no? Puede ser que pierdo un poquito, pero como ahora hay tanto torneo de baloncesto, bolibol, hasta ahora se incluye el socker. Y creo que los jugadores han optado por solamente jugar uno o tal vez dos deportes. Pues el torneo fue un éxito, ¿no? ¿Puedes hablarnos de los resultados del torneo? Primero, fue un éxito total. Te digo, el centro de convenciones lleno totalmente los ocho días. Nosotros sacamos un campeón global, tanto el femenino como el masculino. Este campeón global va obteniendo puntos de acuerdo a la posición que llega en cada categoría. En las ramas femeninas ganó el Club Vaqueros de Bayamón. En segundo lugar llegó el Guaynado Volleyball Academy, que es mejor conocido como el GBA. En el masculino ganó el Club Borinquen Coquí. En segundo lugar llegó UBI, es último el Volleyball System. Así que fue dos campeones nuevos que no fueron del año pasado. Y eso es bueno, que los equipos, tanto los equipos como los clubes se preparan para el último evento en Puerto Rico de Volleyball, ya que muchos de esos clubes, como una vez que termine el Jeep, pues lo usan de preparación para los torneos que hay en Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los jugadores más valiosos? Pues mira, estos por categoría, ahora mismo no recuerdo los nombres de cada categoría, pero se coge un más valioso de la categoría y uno de los alquim de cada categoría. Entonces, Yeyo, moviéndonos al Volleyball Superior, tú has tenido ya muchos años siguiendo a Carlitos Núñez. Tú has sido el asistente de él desde los tiempos de Carolina, ¿no? Pues mira, para mí así, yo he sido afortunado, ¿no? Estar trabajando junto a él desde el 2003. Empecé como estadístico allá en Carolina, donde tuvimos tres campeonatos, luego nos mudamos a, tuvimos un año en Bayamón, luego nos mudamos a Tuabaja, donde tuvimos un año de estadístico, luego el segundo año, en Tuabaja, paso a ser el asistente número uno de él, y hasta el sol de hoy estamos juntos a él, gracias a Dios. ¿Durante todos esos años tienes alguna anécdota de Carlitos que no se te borra nunca de la mente? ¿Te ríes o...? ¡Wow! Yo creo que la más que recuerdo fue mi primer juego como asistente número uno, que me tocó poner las posiciones a mí, estaba bien nervioso, y era la mala pata que cuando pongo las posiciones, pongo las dos esquinas, las cambié, las... Usted sabe cómo es Carlos Móñez en la línea, rápido me... rápido me migó así, como que, ¿qué hiciste? Y yo pues me equivoqué, y gracias a Dios ganamos el set, me acuerdo, fue el primer set, ganamos, y le pregunto para el segundo set, ¿quieres que las cambie otra vez? Y digo, no, déjala que no se acaban. Y le ganamos. ¿Las jugadoras nunca se cuestionaron? No, porque ganamos, gracias a Dios, ganamos. Pero eso, una de las pocas anécdotas que tengo junto a él, tengo pires, así, pero esa es la más, la más que de acuerdo, Por eso él me tiene la experiencia como asistente número uno, ¿no? Y me pasó eso. ¿Cuál es la táctica que Carlito haya usado en un juego que más te haya sorprendido? ¡Guau! Yo creo que cambiar, cambiar, cambiar una jugadora, una refuerzo. Una vez, me acuerdo, Christy Porter, la Jens Carolina, no estaba funcionando de la mejor manera y la sustituyó, la cambió, y la fatigada y todo el que metiera a Christy Porter, a Christy Porter, y él se mantuvo firme y no la, no la puse, a jugar y logramos ganar este partido. O sea, la refuerza la asentó contra los periodos de la fanaticada, así. La fanaticada pidiéndole a Christy Porter y él se quedó firmemente en su decisión y no la trajo nuevamente al partido y logramos ganar ese juego. Creo que eso ha sido una de las muchas, ¿no? ¿Cuál ha sido la jugadora que más te ha impresionado por su habilidad atlética? ¿Contraria o que haya estado en tu equipo o en equipos contrarios? En todos estos años, ¿qué te lleva? Yo creo que la jugadora más impresionante tanto con su salto y con su juego tiene que ser Christy Porter. Una anécdota de Christy Porter, nosotros fuimos a fobiar a Culebra, a Vieque, con el equipo de Caguas. Nosotros estando en Carolina fuimos a fobiar a Vieque contra Caguas y de la nada esa muchacha cogió un balón de voleibol y hizo un gonqueo en el cadastro de 10 pies. Y todos nos quedamos impresionados con ese salto de Christy Porter. De ahí lo demás es historia con Christy Porter. Pero para mí la jugadora más impresionante que he tenido la oportunidad de jugar en su equipo y en contra de ella es Christy Porter. Si tú fueras un directivo de las categorías menores en Puerto Rico, ¿qué cosas te gustaría ver que no están pasando en este momento? Es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que bajar la cantidad de partidos que tienen nuestros jugadores. Son demasiados los que tienen durante todo el año. Yo te puedo decir alrededor de 150 o 200 partidos por año de esos jugadores. Creo que habría que trabajar un poquito más en bajar la cantidad de torneos, permitirnos que los entrenadores trabajen más con la destreza. ¿Y el bolígol de playa? ¿Cuál es tu visión del bolígol de playa? Mira, yo creo que el bolígol de playa tiene un gran futuro. Nosotros estamos rodeados de playa un poco en Puerto Rico, ¿no? Y entiendo que el bolígol de playa tiene un gran futuro. Tenemos varios bolígolistas playeras jugando en Estados Unidos en Tío Goley y creo que eso va a abrir muchas puertas a muchas jugadoras y jugadores, ¿no? para que el bolígol de arena pueda echar el acelerante. Bueno, Yeyo, te queremos dar las gracias, pero antes que te nos vaya, nosotros tenemos la sección que se llama el Cleca Aguar, la sección donde tú puedes tirar al medio cualquier persona, lugar, evento, auspiciador, lo que sea, que tú entiendas que se merece ser llamado un Cleca. Cuéntanos, ¿tiene algo para nosotros, Yeyo? Mira, pues, como te dije, estuve ocho días viendo mucho mucho, 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 y hoy, creo que los Cleca Aguar, creo que son a esos padres que le exigen a sus alumnes chiquitos, yo vi padres siéndole a los niños de seis años cosas que realmente no pueden, esos niños no pueden hacer, así que, esos Cleca Aguar van para esos padres que, esos niños de la categoría bien pequeñas que no permiten que su hijo disfrute el partido, que lo juegue con, que lo disfrute. Lo más cómico es que son padres que probablemente no fueron buenos de pequeños. Uno lo escucha hablando y suena así, suena que nunca jugó nada en su vida y quiere que si yo sea un gran jugador, pero no le permite serlo, no le permite disfrutar del juego, así que, ese Cleca Aguar va a esos padres que le gritan a sus hijos durante los juegos, y tanto los hijos como los árbitros, los hijos no se quedan atrás. ¿Tú has visto eso Tati? ¿Tú has visto eso en algún torneo? Todo el tiempo, no sé de eso, son como los padres reflejados en sus hijos, ¿verdad? Si yo no salí deportista, pues que mi hijo salga deportista y sea lo mejor. Pero no lo dejan disfrutarlo, un mar latino, yo no puedo decir que es un mar puertorriqueño, pero es un mar latino y el problema es que no se controlan, que le dan, tras que no dejan que el nene se disfrute, le dan un mal ejemplo, o sea, que es como un capítulo ahí. Y el chico se frustra, los nene se terminan frustrando a la larga porque a lo mejor no están dando lo que el papá, lo que quisieran dar al papá o lo que el papá está esperando. Hay que cogerlo como a tono, en vez de competencia, pues algo distracción, un trato de ocio para desarrollar otro tipo de habilidad chico, disciplina. Y mi consejo es a estos padres, contraten a alguien que lo siga todo el día en el trabajo. No importa en lo que usted trabaje, alguien que lo siga todo el día. Y cuando usted salga de trabajar, que esa persona le critique todo lo que usted hizo durante todo el día. Y así un mito es que se siente su hijo. Estos padres que cuando el hijo sale, le dicen todo lo que hizo más y lo que debía haber hecho, piensen en eso, que eso, así es que se siente. Los psicólogos recomiendan que usted le hable a su hijo al otro día o con la próxima práctica, pero el día del juego no. El día del juego déjelo que él salga, déjelo que se despeje, que nadie quiere vivir eso, ¿no? O sea, que acaban de salir y ya no estén criticando todo lo que dice. Así que ese click está otorgado a tu nombre. Y te digo más aún nuestro torneo desde la catoria a seis años hasta nueve años se premia a todo el mundo. No hay campeón ni subcampeón. Así que es una división más recreativa y con todo eso tenemos padres que nos exigen que saquemos un campeón o un subcampeón. o sea, los números exigidos y todo eso. Esa es creativa y todo el mundo se premia. Mira, yo... No exigen que haya un campeón. Yo daba práctica que decía no voy a llevar score, vamos a jugar y vamos a corregir las cosas y yo veía a los padres llevando a escoger la grada y yo... Incluso que estamos pensando rapidito, ahora para el torneo de baloncero estamos analizando hacer los quarters, hacerlo por quarters, las categorías de seis, ocho y nueve años. Una vez que se finalice el quarter, el próximo quarter empieza a hacer cero a cero. Eso está perfecto. Estamos pensando, estamos analizando ponerse esas reglas. Está muy bueno, así que te queremos agradecer el tiempo Yeyo y... No, gracias, un placer de haber estado junto a ustedes y un privilegio. Y esperamos conseguirte un futuro para estos próximos torneitos de información adicional, así que te lo agradecemos. Seguro que sí. Le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden conseguir en nuestro canal de YouTube por favor de suscribirse para que les llegue este contenido lo antes posible. Nos pueden seguir en Twitter y nos pueden conseguir con el hashtag CLECAS Podcast tanto en Facebook como en Twitter. Muchas gracias y bendiciones.